A ver si esta vez tenemos más suerte. Me puse los anteojos a ver si eso ayuda. Adelante, por favor, Enrique. Por ahí, el hecho de ponerme los anteojos de ver de cerca es la antena mágica, como intentábamos conectarnos con el celular haciendo parabólica humana. Como les decía hace unos instantes, voy a tratar de ocuparme, porque otros colegas lo han hecho, respecto del acceso a la información pública, de la cuestión relacionada con la protección de la información personal, que me parece, a raíz de la información objetiva de la que disponemos, ha sido una cuestión extremadamente descuidada en las dos décadas que tiene nuestra ley 25.326. La ley 25.326 nació deforme. El veto parcial que hizo el Ejecutivo le quitó independencia al órgano de control, y por el lobby de las empresas proveedoras de datos de crédito, además quitó el artículo 45, que después fue repuesto en otras circunstancias. Ah, Enrique, lamentablemente. Ahí te mandamos otra vez. Te pedimos que probés, porque vemos de acá que se pixela, y eso tiene que ver con la transmisión, vos lo tenés en claro, tal vez hacer la presentación sin la cámara. El equipo técnico te va enviando nuevamente para que se abra tu micrófono. ¿Estás por ahí, Enrique? Sí, tengo el micrófono abierto, acabo de cerrar la cámara, por ahí tenemos más suerte esta vez. Ahí me parece que está mejor la transmisión. Si querés, continúa. Continúo, de todos modos. Mi cara no es ninguna belleza como para tenerla en línea. Allá me vieron. Muchos de ustedes me conocen. Les decía, la ley de protección de datos personales nació de forma, su aplicación a lo largo de dos décadas y gobiernos de todos los colores políticos ha sido extremadamente defectuosa. El órgano de control ha carecido históricamente y carece de los recursos y las capacidades técnicas para implementarlo. Y estamos trabajando con conceptos y criterios de autodeterminación informativa de 40 años de edad. En este contexto, la situación es muy difícil. Sería extremadamente difícil, aun si el responsable, el funcionario a cargo de la estructura administrativa de protección de los datos personales, fuese altamente capacitado en la materia. No es simplemente una cuestión de méritos personales, sino es una cuestión de institucionalidad. Una cuestión de institucionalidad de la que, reitero, ningún gobierno se ha ocupado acabadamente. Lo cierto del caso es que el abogado Fuertes, a quien he tenido el placer de conocer personalmente, no reúne las condiciones aparentemente requeridas para ocupar ese cargo. Y digo, no reúne aparentemente porque hay un viejísimo principio del derecho acerca de quien alega prueba. El Poder Ejecutivo ha alegado que el abogado Fuertes es idóneo para el cargo, pero no ha dado ninguna prueba. No hay ninguna prueba en su currículum de que tenga las capacidades necesarias para el cargo. Como decía nuestra Corte, ya en Pesina y Calvo, la idoneidad es una cuestión concreta, no abstracta. Y no tenemos ningún elemento concreto como para determinar efectivamente que el candidato que propone el Poder Ejecutivo tenga las habilidades necesarias para el cargo. Con todo el respeto que me merece como persona y como funcionario de larga data en el sector público, sector que siempre he defendido desde todos los lados del mostrador. Pero una larga trayectoria en la gestión pública no significa necesariamente idoneidad para un cargo determinado. Déjenme apuntar además tres cuestiones que me preocupan y que calculo que con el correr del tiempo y el ejercicio de las audiencias públicas iremos mejorando. En primer lugar, que esta audiencia pública incumple la norma establecida en el artículo 15 del decreto 1172 respecto de la publicidad y en el 16 inciso K del mismo decreto, está reforzado por el propio artículo 30 que prevé la participación por vía de preguntas escritas de aquellos que no se hayan inscrito en la audiencia, cosa que obviamente en este caso es imposible. Este incumplimiento se suma a otros dos que también me preocupan respecto a lo que prescribe el artículo 21 de la ley 97.275 que indica que el procedimiento de selección para el director de la agencia ha de ser, perdón, el artículo 20 infine, indica que el procedimiento de selección para el director de la agencia de ser público, abierto y transparente. Toda la jurisprudencia de la agencia administrativa señala que el procedimiento de selección abierto es el que está abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas sin otra condición que la idoneidad, lo que en este caso tampoco se da. Y finalmente, no se está cumpliendo en esta audiencia lo que prescribe el artículo 21, inciso E, de la ley 27.275, respecto a que las observaciones deben formularse de modo fundado y documentado. Así es que la lectura de simples adhesiones carece de sentido y es absolutamente superflua en esta reunión. Apuntadas estas observaciones, que espero que logremos mejorar en el futuro, yo voy a instar al Poder Ejecutivo Nacional a retirar la candidatura del abogado Fuertes y lanzar un proceso de selección que cumpla con lo establecido en el artículo 20. Les agradezco muchísimo la oportunidad de participar.